Imagine un mundo sin luz, oscuro, en penumbra, pero cargado de sonidos que le significan cada acción, movimiento o sensación. Por un momento cierre sus ojos y solo escuche, escuche los sonidos que le rodean e imagine cada imagen sonora que su audición le proyecta. Ahora abra de nuevo sus ojos y reincorpórese. Observe todos los sonidos que escuchó hace un momento. Tenga en cuenta que el 50% de la información que recibimos de nuestro entorno la recibimos a través de los ojos. Dicha información que recibimos en un simple vistazo. A nuestro entorno se guarda durante un segundo en nuestra memoria y luego la desechamos en su mayoría. No nos fijamos en casi nada. Su visión es importante y debe estar al cuidado de expertos. Más de tres décadas de labores nos posicionan como una de las instituciones más importantes y reconocidas de Latinoamérica. Somos la Clínica de Oftalmología de Cali, una institución especializada en servicios de salud visual. Contamos con un excelente grupo de médicos oftalmólogos formados en todas las subespecializaciones que están a la vanguardia y trabajan con tecnología de punta para prestar un excelente servicio y atención de calidad a nuestros usuarios. En la Clínica de Oftalmología de Cali, somos líderes en investigación y desarrollo científico en el campo de la salud visual. Somos pioneros en cirugía refractiva a nivel nacional. Nuestra sede principal ubicada en Santiago de Cali. Cuenta con 20.000 metros cuadrados. 46 consultorios. 4 salas de cirugía. Unidades especializadas. Cirugía refractiva. Oncología. Oftalmopediatría. Diabetes y salud ocular. Ecografía y ojo seco. 5.000 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados. De igual forma, contamos con otras sedes satélite ubicadas estratégicamente en la ciudad y el departamento. 6.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados. 8.000 metros cuadrados. 8.000 metros cuadrados. 9.000 metros cuadrados. 9.000 metros cuadrados. Laboratorio Clínico y Servicios Quirúrgicos con Instrumentadores Especializados Servicios de Consulta Servicios Terapéuticos Servicio de Optometría y Óptica Todos estos enmarcados en una estricta política de seguridad al paciente que nos asegura la tasa más baja de infecciones en la actualidad. Más de tres décadas de servicio nos ratifican como una de las instituciones más reconocidas en Latinoamérica y la más importante del suroccidente colombiano, lo que nos convierte en una institución de talla mundial en el servicio de salud visual, brindando la mejor calidad científica y humana a nuestros pacientes. Clínica de Oftalmología de Cali. Te ayudamos a ver lo que siempre has querido. Clínica de Oftalmología de Cali. Te ayudamos a ver lo que siempre ha querido. Clínica de Oftalmología de Cali. Te ayudamos a ver lo que siempre ha querido. Clínica de Oftalmología de Cali. Te ayudamos a ver lo que siempre ha querido. Clínica de Oftalmología de Cali. Te ayudamos a ver lo que siempre ha querido.